Música Hola, muy buenas amigos de Youtube Bueno, pues como aficionado también que soy al mundo del campo y a la supervivencia Perdón Bueno, pues voy a mostraros una pieza que es cojonuda Que me acaba de llegar Bueno, se trata de un... En este caso un cuchillo de supervivencia De la marca Trento Esta marca, la verdad, es que es un poco desconocida Por lo menos el origen Yo he estado bicheando En los foros algunos dicen que es una marca argentina Pero Trento es una ciudad de Italia Bueno, en Argentina hay mucha descendencia italiana Otros dicen que es uruguaya Y otros dicen que son chinos Que son de fabricación china Bueno Pues aquí vemos en la página En la página web de ellos Tiene un .com.ar O sea, tiene dominio argentino Y aquí en el idioma está la bandera argentina Español, rioplatense Y inglés Pero en la caja Pone que está construido en China Bueno, pues yo agradecería A quien esté visualizando este vídeo Que nos pudiera aclarar algo Sobre el origen de esta marca Ya que me parece un poco desconocido Bueno, vamos al lío Esto viene en una caja Esto es cartón Pero esto es cartón duro No es cartón de este malillo Esto es cartón duro Duro que parece madera Parece madera Lo abrimos Esto tiene un imán Esto cierra Cierra magnéticamente Tiene un imán Y aquí Liado en un plastiquillo Pues Pues se puede encontrar Podemos encontrar el cuchillo Bueno Bueno, pues Midiendo Las dimensiones Vemos que en total Son 260 milímetros La hoja Tiene 150 milímetros Y el mango Pues tiene 110 milímetros El ancho Es extraordinariamente Es bastante ancho Vemos que tiene 40 milímetros Y el grosor Tiene 5 milímetros Es un Una hoja Bastante gorda Como vemos La El mango Es de nylon El mango Es de buena calidad Parece de buena calidad Esto no se escurre Ni queriendo Y la hoja Tiene también Como vemos Unas pequeñas Han mecanizado aquí Unos salientes Para poder apoyar El pulgar Porque esta es Esta es La manera correcta De De asir Un arma De este tipo Bueno, pues Vemos que la hoja Tiene lo que es El stone wash El acabado A la piedra Que realmente Parece piedra Y le da un aspecto Así como rústico Un aspecto Que la verdad Que a mi me gusta Bastante Luego aquí tiene También Aquí podemos Para colgarle Cualquier cosa Y también nos vale Para romper cristales En el caso de necesidad Y con esta parte Y con esta parte Esta parte Que arroma Y dura Que nos En caso de necesidad Pues podemos Dar un golpe Contundente Podemos romper Un cristal Lo que Lo que nos haga falta Aquí tiene Aquí tiene esta muesca Que con esta muesca Se cortan fácilmente Cordeles Cuerdas Cinturones Incluso Podría cortar El cinturón De seguridad De un De un coche Perfectamente Bueno El filo Como vemos El tipo de hoja Es una hoja Tanto Es una hoja De origen Japonés Yo la verdad Es que No soy experto En En cuchillería Pero Por lo que Me Por lo Por lo que Me he informado Acerca de estas hojas Tiene un mejor corte Ya que es totalmente plano Bueno Ahora vamos a ver A hacer la primera prueba A ver Como realmente Viene de afilado De fábrica Porque eso dice mucho Tiene un mejor corte Y vemos que Corta de cojones La verdad es que Esto corta Bastante bien Corta muy 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 Bien Bueno Pues la verdad es que Independientemente Del origen Si esta marca Sea italiana Sea uruguaya Sea argentina Sea de donde sea Esto dice mucho O sea de verdad Cuando te presentan Un Una herramienta De este tipo Y la sacan De fábrica Así de afilada Pues esto dice mucho De la marca Además de la presentación Que tiene Y parece ser Que estamos Con algo serio Pero bueno Ahí no acaba todo Aquí en esta caja Tan chula Sacamos Esta parte Y aquí nos queda La funda La funda Que la funda Esto no es Tela de esta mala Ni nada de esto Esto está bien cosido Esto parece Que tiene bastante Buena calidad Bueno pues como les iba Diciendo La funda Está hecha De materiales De buena calidad Tampoco es Para tirar cohetes Pero está Bastante bien Aquí se inserta Y vamos La única Pega Que le veo Es que el automático Esto de aquí Pega mucho Con esto Debería ir un poquito Más recto Debería entrar Esto un poquito Más Pero bueno Con lo demás Pues lo demás Pues está Bastante bien Bueno pues si hay algo Una pega Que se le puede poner A este A este cuchillo Pues sin duda Es el acero El acero con el que está hecho Es el 420C Yo la verdad Que no soy muy entendido De acero Pero de los aceros Usados para cuchillería Este Que no es malo O sea No es malo No es un mal acero Pero Es un poquito Digamos Blando Más blando De la cuenta Ya que Tiene poco carbono ¿Qué pasa? Pues que Pierde el afilado Pierde el afilado Pues con más facilidad Que otros tipos De aceros De aceros mejores Pero también más caros Pero es que Por el precio Que tiene Por 24 25 euros Pues la verdad Es que no se puede pedir más La toma de contacto La primera toma de contacto Con él Pues la verdad Es Vamos Excelente Pues comparado Por ejemplo Con otros Este es Otro que tengo Este es un muela Este es bastante más grande Este tiene otro tipo de acero Y es simplemente Para ver las diferencias Entre uno y otro Bueno Pues ya lo último Que nos queda Pues es la prueba En campo Pues saldremos Saldremos al campo Y probaremos Un poco Este cuchillo De supervivencia Que no No tiene por qué Darnos ningún problema Lo probaremos Que para eso está Para utilizarlo Pues aquí tenemos El tanto comando Vamos a sacarlo De su funda Y vamos a hacer Unas pruebas De funcionamiento Aquí lo tenemos Y vamos a Primeramente vamos a Hemos cortado una ramita Y vamos a hacer polvo A esta botella A ver qué tal Y vamos a hacer polvo ¡Cuchillo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a seguir cortando esta botella. Gracias. 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 Vamos a lanzarlo contra este tronco. Vamos a clavarlo repetidas veces. Esto es un tronco de árbol que ya está muerto. Y vamos a ver qué tal. Para ver qué tal ya está que ya está muerto. Vamos a subir a subir un tronco de árbol. Vamos a hacer un tronco de árboles. Y vamos a ir. ¡Gracias! Ahora vamos a cortar la rama de este arbusto a ver qué tal. Ya lo hemos cortado. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos cortado otra segunda rama. Esto luego lo aprovecharemos para la lumbre, para hacer leña. Vamos a cortar algunos ejemplares de borriquero. Estos ya están secos. Después de haber maltratado el filo... Estos son tallos de hinojo. ... 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